Y desde el MAS amenazan a los médicos que continúan en este paro indefinido. Estamos con nuestra unidad móvil, Silvana Azaf, ¿con quién se encuentra? Estamos con Rolando Collar, dirigente del Movimiento al Socialismo, Gabriela, y en este momento ellos están con Chicote en mano para que a las 10 de la mañana se dirijan hacia el Colegio Médico. Vamos a saludarlo, muy buenos días. Coméntenos, por favor, ¿qué van a hacer a las 10 de la mañana ustedes? Muy buenos días a todo el pueblo cruceño, a ese pueblo humilde. Bueno, nosotros ya anoche a las 0 horas se cumplió las 72 horas que le dimos al señor Montero para que alce el paro indefinido. Caso omiso, nosotros vamos a ir a buscarlo donde él esté. Vamos a partir de las 10 de la mañana, ya los compañeros están llegando para que vamos rumbo donde él. La información que nos han dicho es que ellos van a marchar y han dicho que van a renunciar. Nosotros decimos que renuncien, que se vayan, porque no lo necesitamos. Vamos a leer, cuando vamos a buscarlo al señor Montero con Chicote, con el pueblo, vamos a ir a buscarlo. Vamos a pedir tres pliegos petitorios al gobierno nacional. Y también nosotros estamos ya conformando la comisión de fiscalización, el consejo de fiscalización a la cabeza del bloque oriente de las organizaciones sociales. Y que se sumen derechos humanos, que se sumen defensor del pueblo, para que este consejo de fiscalización inmediatamente fiscalice los hospitales. Los que no están trabajando inmediatamente se lo destituya y se les revierta los ítenes a estos sinvergüenza flojos que no están yendo a trabajar y están atentando con la salud pública. ¿Qué va a pasar después de las 10 de la mañana? A las 10 de la mañana aquí nos estamos concentrando, todos los compañeros militantes, y convocamos a la ciudadanía a defender la democracia, que no atenten con la salud. Y desde aquí vamos a partir rumbo donde el señor Montero. ¿Qué va a pasar si luego de esta acción que van a realizar ustedes no obtienen una respuesta, continúa esta medida de presión? No, vamos a ir y le vamos a dar su merecido al señor Montero. Quiero decirle a toda la población que nosotros no vamos a permitir que sigan los hospitales cerrados, porque los hospitales son públicos y no es de propiedad privada del señor Montero ni del colegio médico. Este señor tiene que mandar en su casa, no tiene que mandar en los hospitales de tercer nivel. Y también decirle a la población que mire, ¿quién es el encargado de los hospitales de tercer nivel? Es la oposición, son los demócratas, el sede, Rubén Costa. Población, ya no voten por esto sin vergüenza. Mire cómo a ustedes lo están haciendo llorar, lo están matando y están socapando las negligencias médicas. Perfecto, muchas gracias. Vamos a estar pendientes. Este es el informe.